bueno continuando con los griles de agilidad y velocidad para los infiles que sufren de lentitud en sus piernas estamos trabajando estos griles para mejorar su velocidad en el guante para el radio de acción a la hora del filo ustedes pueden ver ahí que están utilizando rolling al hueco para mejorar esa parte para la calidad del del